El Registro Nacional informa a los vecinos del Cantón de Pérez Celedón que personal debidamente identificado estará en la zona realizando la verificación de campo como parte del proyecto de levantamiento catastral para conformar el mapa de nuestro país. La visita casa por casa comenzará del 18 de febrero al 24 de abril en horario de lunes a viernes de 7 y media a la mañana a 4 y media a la tarde y los sábados de 8 y media a la mañana a 12 y 30 a mediodía. Los distritos que se visitarán son San Isidro de El General, Daniel Flores, El General, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón, Barú, Río Nuevo Páramo y La Amistad para un aproximado de 75 mil predios por visitar. La oficina de campo temporal estará ubicada en el centro parroquial de San Isidro de El General. El horario de atención será de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. El objetivo de este proyecto es conformar el mapa catastral de todo el país por medio del levantamiento catastral para fortalecer la seguridad jurídica inmobiliaria. Personal debidamente identificado con chaleco azul y carnet del Registro Nacional estará realizando este proceso de verificación de campo en el cual se solicita plano catastrado y escritura o certificado de la propiedad. El personal que realiza los trabajos se encuentra identificado con un chaleco de color azul que tiene el logo del Registro Nacional y la empresa Telespacio, que es la encargada del proyecto, así como un carnet con los datos personales. En el cantón de Pérez Celedón iniciará el día 18 de febrero y finaliza el 24 de abril. Este proceso incluye los distritos San Isidro El General, Daniel Flores, El General, Rivas, San Pedro, Platanares, Cajón, Barú, Río Nuevo, Páramo y La Amistad. Los distritos que no se incluyen de este cantón es debido a que se trabajaron en proyectos anteriores. Para más información pueden llamar a nuestro call center al teléfono 2202-0999 o visitar nuestra página web www.rnpdigital.com Si algún ciudadano desea verificar la información del proyecto o la identidad de los técnicos que se le estarían visitando, puede llamar al número telefónico 2202-0999 o utilizar el chat en línea disponible en el portal web www.rnp.go.cr